Fernando Fernández, la contra que viene manejando Serrano, se acomoda Serrano, viene Camino al segundo, encuentra el ángulo, atención con esto, viene Camino al segundo, gol el rebote, penal. Era Rollón el que venía gambeteando contra todo el mundo, lo pararon en la puerta del área y Mariano González sin dudar cobró la pena máxima, penal para Atlético de Rafaela. Tiene la roja en la mano el árbitro. Penal para Atlético, va Rollón, Rollón, gol. Gol, gol.